Vamos a ver el encargo del profesor. Todos los encargos. Profesor Espejo. Ah, esto es gente. Comida en su punto. Por el suelo pueden verse algunos frutos asados y me gustaría averiguar que Pokémon es el responsable. Un gran burceso. Vale, son fotos reto. Vale. Vale. Vale, vamos a ver. Exploración. Voy a necesitar algo más de tiempo para exploración. Así que te recomiendo investigar los Pokémon del parque natural usando las planzanas y el radar. Tienes que usar las planzanas o el radar para darle un toque más variado a tus fotos. Vamos a decirlo por el día por ahora. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este! ¡Ay! No le pide bien Si le pido o le pido, le puedo pegar No ¡Vamos! 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 Miren el Pichu. ¡Ah, no! No sabía que estaba aquí. Maldito. Me gusta pegándote en todo. ¡Epa! No sé, ¿a qué bichos les gustan las manzanas? Me como muy rápido a veces el coche. ¡Ay! Solo, solo. Solo, solo. ¡Ay, se acabó! Creo que no se ha acabado ninguna interesante. Bueno, con la manzana creo que no lo he aprovechado y todo. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!